A tu lado está el Señor, tú nada debes de temer, porque el ángel de Jehová a tu alrededor le está. Nueva vida te dará, cada día de su amor, y si llegas a resbalar, en su mano te entenderá. Ya, aleluya, si él cuida de las aves, también cuidará de ti. Ya, aleluya, si él cuida de las aves, también cuidará de ti. Oh Maestro, mi Señor, yo ya no quiero desmayar, y en tu gracia y en tu amor, solo quiero confiar. Ya, aleluya, eres mi Jesús, mi Rey, mi divino guiador, soy oveja de mi Rey, eres tú mi buen pastón. Ya, aleluya, si él cuida de las aves, también cuidará de ti. Ya, aleluya, si él cuida de las aves, también cuidará de ti. También cuidará de ti.